Ahí está, ya hablamos de cómo no hubo himno, alinearon, y me explicaba Samuel porque ya estaban colgados un poco con el tiempo y cambiaron el himno por guardar el minuto de silencio por el papá de Alex Mendoza, a quien le mandamos también nuestras condolencias, correcto, gran marco de público, mucha gente de Santa Tecla, sí, allá está todo el sector, nuestro productor se pasó llevando de todo para tener esta jugada, el bar, mirando cómo vente la pierna, ninguno conecta con la pelota, es una jugada que puede ser fácilmente sancionada en penales, para mí era penal, para vos era penal, no era penal, cuando extiende Domínguez la pierna no conecta con la pelota sino con la pierna de Brian Egil, para mí era penal, esta no, como no hay video arbitraje aguántese señor, aun que hubiese video arbitraje se hubiera discutido, usted con tal de sacar al Tecla está diciendo muy cuerpos, esta pudo ser el primero de, ay Domínguez, de faz de Brian Egil, de hecho, Domínguez es quien pierde la marca y Domínguez es el que recupera y salva la pelota que va a pagar, a esa altura a mí me parecía que Santa Tecla lo tenía mejor controlado, no estaba, no estaba cómodo, pero estaba mejor, y después el gol, este gol lo ponía Daniel Herrera, es el gol que le hace Santa Tecla en la final a Alianza, sí, pero allá le pegó de primera, aquí hace un swing completo, mira, igual es, igual es, la manera de cómo afrontar el tiro de esquina sorprende al faz también, pero aquel fue desde el tiro de esquina de la derecha, aquí una fortuna para Sosa, es cierto, hay que buscarla, pero esa pelota pudo haber rebotado hacia cualquier lado y le quedó perfilada, mira, pum, ya no tuvo ni que acomodar ni nada, la vio por delante y le pegó. Ahora, a partir de ese momento Fafo mejor, Fafo llegó con los volantes siempre, una gran atajada de Almeida, y cómo gritaba Almeida, porque llegaban los volantes libres a pegarle de media distancia y no entendió nunca Santa Tecla y al final consiguió el gol del empate. Aquí tiene mucha fortuna, porque se ve que va medio camino, mira, Estradela arranca la jugada, ahí llega, baja a tres cuartos de cancha y después pica, viene el disparo y entra habilitado, nunca hay fuera de lugar, muy bien Estradela. El movimiento de Estradela, parte del centro, parte del centro Estradela, mira. Él arrancó la jugada. Sí, pero parte del centro, cuando normalmente su posición inicial es la derecha, me pareció perfecto el partido. Y si no le empujaba Estradela, le empujaba Braia. Bueno, físicamente un gran reto para Estradela, poder llevarle el ritmo a un equipo tan rápido y tan joven y tan explosivo. El disparo es de Julio Mayer. No, de Josué Rivera. Le pega muy bien, la pelota va al poste, no la toca Almeida. Ahora ya nadie habla de Almeida, ya nadie habla de Mario González, todo eso ya pasó. Sí, pero ya ves, aquí no es eso. Pero ahora, claro, se genera la experiencia. Pues sí, después de lo que había hecho el otro día en Santa Rosa del Ibsen. Esa es una mala salida de Nicolás Pacheco, que estuvo muy cerca de aprovechar la Santa Tecla. Terrible Pacheco. Y la medio metro arriba. Y Ibsen Castro la salvo. Ibsen, ¿qué jugadores? Y Nico no venía jugando, venía jugando Wilbert Hernández. Tres partidos seguidos. Mira, otro dato, Santa Tecla arriba. Aquí mal, muchachos, muchachos, por favor, no lleven pólvora, pirotecnia al estadio. Que no entienden. Para todos. Increíble. Para toda la barra, muchachos. No entienden. Cuídense, cuiden el espectáculo, respeten a la gente que está ahí, que no llega a correr peligro. Te decía, Santa Tecla, sin la magia de Ricardinho ahí arriba, ¿cómo pierde idea, creatividad? Claro, pero esa magia de Ricardinho no la hemos visto en todo el torneo. Porque Armando Polo, qué flojo el nivel de Polo en esta recta final del torneo. Pero qué partido hizo hoy Polo, increíble. Sí, es cierto, pero también hoy no hay que decir que fue... No, fue un jugador de ese nivel, espera más. Pero fue absorbido por la marca completamente. Fue absorbido por una muy buena marca que lo hizo Moscoso y Xavi García. Pero no, muy flojo el nivel. Para mí fue escalonada y fue muy buena la marca. Anda muy mal Armando Polo. Es increíble cómo le queda ahí. Partido con muchas alternativas. Parece que tuvo más llegadas en el segundo tiempo. Sí, mucha llegada. Y viste que sí salió con... Con Gil. Pero sin Jason. Sí, pero también jugó. Ahí estaba el pronóstico. Chelo, ahí estaba, ¿para qué? Jugó con su herdera, que jugó de media punta, pero se puede marcar también como segundo delantero, si se quiere. Dos tablas en la ida, puertas abiertas para más fiesta el fin de semana. Falta, falta. Sí, pero la fiesta, la aseguras. Si ayer Alianza, como debió de ganarlo, 3 a 0, no hubiese sido tanto el domingo en el Coquetrán. Pero no me quiero imaginar el quinteño el domingo 15 y 10. Va a ser una fiesta tremenda. Va a ser una fiesta. Creo que sí. Ahora, yo no le quiero restar valor a la localidad. Cuando juegas rodeado de tu gente, de tu público, en la cancha en la que teóricamente conoces y te entrenas todo el torneo, pues tienes ventaja. Pero no es el caso del Club Deportivo FAS. Me parece que ese partido, a FAS le pesa más a favor la ventaja deportiva que la localidad. Porque el Santa Tecla no es un equipo que se va a arrugar por un marco de público. Se ha quedado campeón rodeado a aficionados de la Alianza. Con Santa Tecla ninguno se puede decir ya clasificado. Tiene gente importante. Hoy hizo un primer tiempo flojo mentalmente y futbolísticamente. Puede jugar mejor, pero yo me lo imagino ahorita Sánchez Yacuta pensando en el parado del domingo en el estadio quiteño. Si juega con esos mismos cinco en el mediocampo o si mete a un jugador de más marca, pensando en que tiene que salir, como dijo Chelo, entra perdiendo. Quiere decir, entra perdiendo y luego tiene que encontrar el balance para que FAS no se le vaya a subir. Lo primero que tienes que esperar es que va a tener que tener mayor peso ofensivo, porque necesita ganar. Entonces, ahí tiene la inclusión de Ricardinho. Hay que ver cómo está físicamente Ricardinho. La inclusión de Ricardinho a un 70% es mejor que cualquier otro. Y para que acompañe a Armando Polo, porque hoy un desastre. Ricardinho él mismo nos dijo hace algunos días en una entrevista que él tenía 20 minutos de fútbol por partido. Y aparte, no creo que va a cambiar su sistema en un partido tan determinante como ese, cuando su mediocampo es tan pesado en fútbol, es tan vasto de fútbol y que puede llegar sin fuego, puede llegar torres. Si te vas al banquillo 0 a 0, ¿qué haces de técnico? ¿Seguís pensando en eso? Tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Vamos a ver si... Obviamente, Tecla probablemente va a tener que cambiar. Hoy juega, yo creo que es forzado Sosa. Llegó forzado hasta ayer, no tenía el aval médico. Hoy juega, obviamente no tenía, pero al medio tiempo sale, ya no podía más, tipo 1 minuto 40. O sea que probablemente no veamos a Sosa el domingo. Y para mí es que el primer tiempo, Santa Tecla se ve sorprendido. Sí. No se trata de esa planteamiento. Se ve sorprendido. Ahora es cuando se gana el dinero Sánchez-Yacuta. De aquí al domingo, para ver cómo va a responderle a Memo Rivera. Ahora, independientemente de quién pase en el partido que se jugará a las 3 de la tarde del domingo, una eventual clasificación de alianza a la final garantizaría otra edición de alianza Tecla, un clásico ya revitalizado entre sus dos. Un clásico nuevo. Una rivalidad revitalizada o una alianza FAS, que sobre todo los fascistas han estado esperando desde hace, híjole, un montón de tiempo. Hace cuatro años. Cuatro años. A ver, para la comisión... Sí, alianza FAS a la final. Se va a saber hasta después del partido FAS. Para la comisión arbitral, siempre las nuevas generaciones se empujan. Nuestro mayor respeto y la calidad de trayectoria que ha tenido Joel Aguilar Chicas. Para la gran final, viendo estos dos partidos de esta semana, Iván Barton se lo ha ganado. Ojalá que no lo nombren para los de vuelta. Ahí tienen a dos o tres que también han tenido un gran torneo, entre ellos el mismo Joel Aguilar. Creo que Cornejo ya está para pintar. Y Germán Stanley Martínez, creo que son los dos. Así que ahí está. Iván Barton creo que ha hecho un año espectacular para ser el protagonista de la final. De hecho, la final pasada la pintó Ismael Cornejo, si no me falla la memoria. Sí, toda la razón. ¿Te puedo oír eso? Bardo pitó en Sanzonate. Ayer. Sí. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien.